Música Soy Mariano Echegaray, argentino, vivo en Lima hace nueve años, estoy acá con mi mujer y mis hijos y bueno, soy el feliz dueño de esta Royal Enfield Classic desde hace un par de meses. Bueno, mi relación con las motos y con el motociclismo en general arranca acá en Perú, yo vivo acá hace diez años, siempre fui amante de las motos pero nunca tuve la suerte de tener una, tenía pósters en mi cuarto de motocross cuando era chico, pero se me dio acá, cuando me mudé hace unos diez años pude comprar un scooter, así fue como arranqué, para ir al trabajo y evitar el tráfico limeño, siempre estuve relacionado con las dos ruedas pero más con la bicicleta y acá en Perú encontré unas rutas espectaculares para hacer y la verdad que disfruté mucho con un grupo que tenía, los Dark Bikers, así lo llamamos, conociendo un montón de rutas todo alrededor de Lima, pero en un momento se me cruzó una BMW 310, me encantó el diseño más que nada, justo se vio que vino un sobrino mío de Argentina, Eugenio, que me animó a hacer el test drive, como dijo mi amigo Renzo en su momento, si te subiste te jodiste y bueno al mes ya tenía la 310 GS en casa, que es una moto que tiene sus pros y sus contras la verdad, pero la disfruté mucho, la metí por todos lados y aprendí muchísimo de moto en trocha y en montaña con esa moto. En un viaje que hice a Argentina, mi viejo me menciona la marca Royal Enfield, ninguno de los dos se acuerda bien por qué, pero justo ese viaje, paseando por Argentina, veo un local de Royal Enfield, que me animé a entrar y ahí conocí un poco la marca, vi una Classic 500 que tenían y me enamoré, me enamoré del estilo y prometí alguna vez tener una Classic cuando pudiera. Bueno, este año abrió el local acá en Lima, fui creo que los primeros en separar una 350, la 500 ya no se hace más y bueno, así fue como también aparte de la 310 en su momento, tengo ahora por suerte esta Classic. La verdad que son las dos modalidades de moto que más me gustan, ¿no? Tener la posibilidad acá en Lima de a una hora estar a 2.000, 3.000 metros de altura con lagos y glaciares y después pasear, esta moto te permite moverte sin ningún problema en el tráfico y la verdad es una moto súper llamativa también. La primera que había visto era una gris, también del mismo estilo, pero no tenía rayos si yo quería que esta moto tuviera rayos por el estilo, ¿no? Me quedé con esta pero la verdad que no me arrepiento y me hubiera arrepentido si la cambiaba porque me gusta mucho el estilo que tiene. Que sale, digamos, con número de serie único, o sea, cada moto tiene su número, son como homenaje en realidad al ejército indio, sacaron como dos colores, este que se llama el Desert Storm y hay otro azul, son, sí, como dos ediciones medio especiales. La verdad que la Classic es súper básica en sus accesorios y componentes, eso es algo que también me gusta muchísimo. Tenés el indicador de neutro, el velocímetro, se prende una luz cuando te está quedando sin combustible y ya. Lo promocionan mucho como el motociclismo clásico y yo creo que un poco es eso, ¿no? Es muy divertida de manejar, vibra mucho, eso es cierto, o sea, eran las críticas que yo le escuchaba, pero la verdad que no podés pretender otra cosa de un motor monocilíndrico que se fabrica igual desde hace 40, 50 años, ¿no? Es parte de la mística que tiene, si querés una moto que no vibre, comprate una eléctrica, pero esta va a vibrar y tenés que acostumbrarte, o sea, la otra vez en el fin de semana pasado, en el One Ride, por primera vez la saqué a Panamericana, casi hasta 100 kilómetros por hora y la verdad que los espejos no se ve nada de las vibraciones, pero es agradable y a mí me gusta. Tiene ABS, que eso está bueno por seguridad, tiene inyección electrónica, que son como las dos innovaciones que le han incorporado, pero después es un diseño que creo que se está fabricando desde el principio de 1960, siempre igual, le he agregado un protector de motor, bueno, tiene sus maletas también, originalmente viene con un asiento de pasajero, que se lo saqué por una cuestión estética, me parece que queda un poquito más linda sin el asiento, está muy linda, es de las Classic, es la que más me gusta. He pensado por ahí agregarle a un, le ponen como un número de placa arriba, arriba del guardabarro lantero, que le da también un poco de estilo así de década del 60, pero no más, quizás si la empiezo a meter un poquito a trocha, un cubro de motor, para mí así, ya está bien. Desde Pachacamac hasta el norte chico, he rorrido todo, hace un par de fines de semana llegué hasta Churín, que no había ido nunca y me faltaba conocer. El viaje más largo que he hecho fueron ocho días hasta Cusco y el Parque Nacional El Manu, un bowling de ruta, entrar a la selva con niebla, lluvia, barro, la verdad que fue una experiencia increíble. Fueron ocho días que hicimos con un grupo liderado por Marcelo Inverti, que fue súper entretenida, porque tuvimos todo. Calor, o sea, pasar por las abras en más de 4.000 metros, tuvimos selva, tuvimos desierto, llegando a Nazca, increíble. Ocho días full moto, de las 6, 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. O sea, la ida la hicimos por Nazca, Pampagalera. Fuimos hasta Urubamba, de Urubamba pasamos desde Pisac, cruzamos hasta Pilcopata, y después regresando hicimos en dos días de Urubamba a Ayacucho, a Ayacucholín. Ahí sí nos agarró lluvia, nos agarró un grado de ajo cero en el último abra, antes de llegar a Ayacucho ya de noche. La verdad que es una experiencia única. Las anécdotas que surgen en los viajes, desde, no sé, un pinchazo, hasta una tuerca de un eje que se pierde a 4.000 metros, y tenés que improvisar con lo que tenés a mano para llegar al destino y llegar bien. Y anécdotas que no se olvidan nunca y van generando relaciones y que te seguís juntando y te juntás una vez por mes y seguís contando y te seguís divirtiendo y riendo. Por suerte no, las caídas en realidad fueron más bien en los cursos, que es algo que sí recomiendo hacer si están pensando pasar al off-road. Tomar cursos, porque uno puede saber cómo manejar o cómo mueve una moto en el tráfico, en el pavimento, pero hay que interpretar cómo se mueve o cómo se va a mover la moto cuando el terreno es irregular, ¿no? Entonces, y esas cosas te lo da la práctica y te dan los ejercicios. Hay ejercicios que son recontrabásicos, pero que te permiten ir conociendo el peso de la moto, cómo se mueve, cómo se cae, cómo prevenir. Yo he tomado dos o tres cursos buenísimos. El primero con Carlos Martínez, de BMB. Después, ese que fue mediodía, un poquito más de mediodía. Después otro con Valvulita, Ricardo Medina, que ese estuvo muy bueno, ese fue un poco más intensivo. Fueron tres días que ves todo ahí, ves desde, bueno, cómo moverte en terreno de piedras hasta un día completo andando en arena y está muy bueno. Así que la verdad que es algo que si uno se quiere animar o quiere empezar a hacer off-road, o sea, lo súper recomiendo hacer cursos porque te permite también moverte y disfrutar un poco más lo que estás haciendo. Sé que hay un montón de lugares por el norte para conocer y en la selva para conocer. Arequipa, por ejemplo, para recorrer, que todavía no he hecho. Y mi sueño así como más grande es ir a Buenos Aires en moto, ¿no? Llegar allá debe ser una sensación única. Son muchos días, digamos, es una inversión grande en tiempo y también en dinero, obviamente. Pero es cuestión de buscar el momento para hacerlo porque es algo que sé que en algún momento lo voy a hacer. Esa sensación de aventura, de descubrir, de ser el dueño de tu propio camino. Estás metro a metro tomando decisiones de si freno, acelero, doblo, sigo de frente. Es siempre aprender cosas nuevas. Cada terreno te desafía. Si me caigo, me caeré. Creo que las motos están preparadas para resistir esos golpes y las preparamos para que los resistan. La verdad que es algo de lo que uno aprende mucho y puede aplicarlo también en otras cosas, ¿no? Lo relaciono mucho con la aventura, con el descubrir. Y eso es algo que me motiva mucho a subirme a la moto a las 4 o 5 de la mañana. Relacionar la moto con el caballo, ¿no? Esa relación que tiene desde hace siglos el hombre de ir aventurándose a cosas nuevas. Esa relación con el caballo yo creo que hoy la tenemos con la moto, ¿no? Bueno, yo veo como dos grandes grupos, ¿no? O sea, yo entré más bien al motociclismo acá en Perú por, como contaba al principio, por la BMB 310, GS que tuve hace algunos años. Y sí noté como mucha división, ¿no? O sea, BMB, KTM, Ducati. Es como un mundo aparte. Y después, cuando uno sale a la ruta, se encuentra con todo tipo de grupos. Y la verdad que debería haber como más unión, ¿no? El simple hecho de cruzarte en otro motero y saludar, que no cuesta nada. Y la verdad que es un gesto que cuando lo haces y te lo responden, es una alegría, te llena. O sea, es algo que es inexplicable ese sentimiento. Y hay que integrarse más, hay que conocer a la gente. Te permite conocer otros puntos de vista sobre la misma moto, que en definitiva es a lo que nos gusta a todos. Muchísimas gracias, pacientes. Un placer, Dino. Hola a todos. Muchas gracias por llegar a esta cama. No se olviden de suscribirse en el canal, de darle like, de compartirlo, de dejar sus comentarios. Al momento de suscribirse, activen la campanita para que sepan todas las cosas nuevas que están llegando. Eso me ayuda bastante y me motiva, ya que esto lo hago por pura pasión o motociclínico. Cuídense mucho, manejen con cuidado. Buenas rutas para todos. Nos vemos.